¿Cómo están queridos amigos? Les saluda Walter Bernouy, agente de seguros de Medicare. El día de hoy vamos a hablar acerca de cómo funciona el Medigap en el 2024. Antes de continuar, quiero pues invitarte a que te suscribas. Si es la primera vez que nos visitas, suscríbete a este canal para que puedas recibir la notificación de todos los videos que subimos diariamente. Número uno, si quieres saber cómo funciona Medicare, visita aprendiendomedicare.com o cuando tú te suscribas te va a llevar directamente a la página principal y aquí va a aparecer el video completo de la clase de cómo funciona Medicare. Y pues obviamente si necesitas agente y necesitas de nuestra ayuda, con mucho gusto te vamos a ayudar. Puedes llamarnos al número que aparece en la pantalla al 1-800-560-9169 1-800-560-9169 y con mucho gusto vamos a poder darte una mano. El día de hoy vamos a hablar brevemente acerca de el Medigap. Como tú ya sabes, cuando uno cumple 65 años tiene dos opciones de cobertura. Esto no lo sabe mucha gente, no lo sabe mucha gente, pero cuando tú cumples 65 años y lo puedes ver en la página número 10, te dice claramente que puedes elegir entre el Medigap, el Medicare original y el Medicare Advantage. El día de hoy vamos a hablar de esta opción que incluye la cobertura de Medicare junto con la de Medigap. De eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, porque mucho se sabe de los planes de Medicare Advantage que cuestan 0 dólares porque estos planes básicamente son los que reciben más publicidad y es lo que vas a escuchar más en las calles. Aquí en Miami tú manejas y estás manejando por la Palmetto y ves los anuncios, los comerciales. Así que de eso no vamos a hablar hoy. El día de hoy vamos a hablar de la cobertura de Medigap conocida como Medicare suplementar. ¿Ok? Entonces de eso vamos a hablar el día de hoy. Como dijimos, una de esas opciones es elegir el Medigap, el Medicare original con el Medigap como secundario y la parte D. Es decir, cuando tú cumples 65 años tú tienes la opción de recibir esta tarjeta, ¿sí? Por lo general esta tarjeta, el día que la recibas, tú puedes quedarte con ella y usarla como aseguranza primaria. ¿De acuerdo? Por lo general esta tarjeta te va a dar 80% de cobertura de hospitalización y 80% de hospitalización y 80% de doctores por desigualdad, ¿ok? Te va a dar un 80% de cobertura el seguro del gobierno. Para eso, esta tarjeta sola no es suficiente. Tú necesitas cubrir ese otro 20% de tu hospitalización y tu cobertura médica y eso te lo da el Medigap, ¿sí? Y aparte de eso tú necesitas una tarjeta de descuento en tus medicinas, ¿de acuerdo? Y eso es lo que se conoce como la parte D. Entonces, en el 2024, si tú decides recibir la cobertura del gobierno y usarla como seguro de salud primario, ¿sí? Esta tarjeta sola no te va a servir. Tú necesitas una segunda tarjeta conocida como el Medigap y la parte D, que es tu plan de descuento de las medicinas. 80%, 20% y tu plan de medicinas, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las ventajas de ir con esta opción? Bueno, voy a mencionar algunas de las grandes ventajas, ¿sí? Es que si tú decides irte por este camino, que es la primera opción, ¿verdad? Irte por este camino, tú aceptas el seguro del gobierno como cobertura primaria. Todos los años, tú has trabajado 10, 15, 20 años y has estado pagando el impuesto de Medicare. Entonces, ¿dónde se ve esa plata? Acá. Tú comienzas a usar el seguro por el cual has pagado todos estos años, ¿sí? Y lo utilizas como seguro primario. ¿De acuerdo? Como seguro primario. ¿Eso qué cosa te beneficia? Te beneficia, ¿por qué? Porque la gran mayoría de doctores, no el 100%, pero el 94, 95, 96%, acepta el Medicare. Acepta el Medicare. Entonces, tú tienes una red nacional. Es decir, la tarjeta de Medicare, esta tarjeta de acá, te va a dar luz verde para poder ir a cualquier doctor y hospital de los Estados Unidos que acepte el Medicare. ¿De acuerdo? Que es casi, pues casi todo, ¿no? O sea, esto te va a dar luz verde para tú poder entrar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta es tu seguro de salud primario, no el Medigap. El Medigap es básicamente un seguro suplementario. Ahora, tienes 100% de hospitalización cubierto. ¿De acuerdo? El Medicare te cubre parcialmente. El Medigap te da 100%, te cubre la diferencia y tienes 100% de hospitalización. Tus gastos, ¿de acuerdo? Tus gastos están limitados a un deducible anual de 240 dólares. Es decir, tu costo de hospitalización está cubierto al 100%. Tus gastos médicos están limitados a 240 dólares. Es decir, tú vas a pagar facturas. 20 dólares acá, 50 dólares aquí, 30 aquí, 30 allá. Y cuando tú gastes 240 dólares, de ahí en adelante, tus gastos médicos están cubiertos al 100%. No vas a tener necesidad de referidos para poder ir a los especialistas. Tú vas a poder entrar con el beneficio, con la tarjeta azul rojo y blanca, a los especialistas sin referidos. Y tampoco, muy importante, no vas a tener necesidad de recibir autorizaciones previas para tratamientos. Muchas veces tú quizá estás familiarizado con el tema de, ¿sabes qué? El seguro no me aprobó este retratamiento. El seguro de salud no me aprobó esto. No aprobó el examen. No aprobó la operación. Tenemos que apelar. No vas a tener que pasar por eso porque siempre y cuando tú uses tu seguro del gobierno como seguro de salud primario, ¿sí? Siempre y cuando el tratamiento sea médicamente necesario, eso va a ser aprobado. No vas a tener que pasar por un proceso de autorizaciones antes de tú poderte tratar. ¿De acuerdo? Lo que se conoce como prior authorization, no vas a tener ese problema. Walter, ¿hay alguna limitación de tener el Medicare, el Medigap y el plan de medicinas? No hay limitaciones en cuanto a cobertura. Sin embargo, lo que sí debes saber es de que si tú eliges irte por esta opción, tú sabes de que en el 2024 el Medicare te va a costar $174,70 al mes. ¿De acuerdo? Ahora, el Medigap también tiene un costo mensual. Tú vas a tener que pagar por esta cobertura, ¿verdad? Por la cobertura suplementaria. Y también vas a tener que pagar por tu plan de descuentos en las medicinas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto cuesta esto? Nosotros en este canal no te vamos a dar cotizaciones. Si necesitas una cotización, nos puedes llamar y con mucho gusto, gratuitamente, te vamos a poder cotizar. Pero, efectivamente, tú vas a tener que pagar por, ya sabes, por el Medicare, por el Medigap y por el plan de medicinas. El costo del Medigap varía de acuerdo al condado, varía de acuerdo a la edad, si eres hombre, eres mujer, si eres fumador o no fumador. Esto varía. ¿De acuerdo? Eso es por un lado. Por otro lado, tú sabes que tienes cubierto hospital, 80% hospital doctores, 20% hospital doctores. Plan de medicinas, plan de descuento de medicinas está cubierto. Lo único que faltaría es de que si tú necesitas cobertura para tus dientes, para tus oídos, vas a tener que comprar una cobertura adicional. Entonces, esto es de alguna otra forma cómo funciona el Medigap. ¿Por qué? Porque, como sabes, existen dos opciones. Irte por el Medicare con el Medigap y el plan de medicinas. La segunda opción es el Medicare Advantage. El Medicare con el Medigap, esta es la opción gubernamental. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a hablar brevemente acerca de los dos tipos más populares de Medigap. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque existen dos coberturas, dos tipos de Medigap, el plan G y el plan N. De eso es lo que vamos a hablar brevemente el día de hoy. Este plan G y plan N son dos, digamos, podrían decirse dos tipos de Medigap. Es exactamente, ¿ves parecido? ¿Sí? Lo voy a pasar a explicarlo brevemente. Sin embargo, esto es como en términos generales los pro, ¿verdad? Los pro y contra de tener el Medicare con el Medicare. Así que vamos a pasar a la segunda parte de este video. Así que ahí nos vemos. Perfecto. Ahora vamos a pasar a explicar los dos tipos de Medigap más populares. ¿Sí? Existen muchos tipos de Medigap. Muchos tipos de Medigap que han existido por décadas. Pero a medida que ha cambiado Medicare, también han cambiado los tipos de Medigap. Los dos últimos tipos de Medigap que han sido creados han sido el plan G, el plan N, que han sido los que han quedado después de tantos tipos que han habido. ¿De acuerdo? El último tipo de Medigap que ha existido es el plan F. El plan F ya no se ofrece. Las personas que han tenido versiones anteriores del Medigap pueden seguir renovándolas, cambiándolas, pero a los nuevos, a partir del 2020 en adelante, las coberturas disponibles para las personas nuevas en Medicare es el plan G y el plan N. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a pasar a explicar brevemente. Yo siempre digo en mis clases, en la clase principal de cómo funciona Medicare, que tener solo Medicare, en mi opinión, es la peor decisión que una persona puede cometer. Quedarse solamente con esta tarjeta y explico por qué. Porque Dios no quiera, si tú te quedas solamente con esta tarjeta, tú estás expuesto a muchos costos. Por ejemplo, si Dios no quiera, tú eres hospitalizado u hospitalizada, tú vas a ser responsable. Si solo tienes esta tarjeta, solo vas a ser responsable de un deducible de $1,640 dólares. No importa si te quedas un día, cinco días, 20 días, hasta 60 días, tú vas a pagar $1,640 dólares de deducible. Ahora, si tú te quedas más tiempo, vas a pagar mayor cantidad por día, $400, $500, $700 dólares por día. ¿De acuerdo? Ahora, aparte de eso, si tú solo te quedas con esa tarjeta y quieres ir a tus doctores, tú vas a ser responsable de un deducible de $240 dólares. Tú eres responsable de los primeros $240 dólares. Y una vez que llegues y gastes tus $240 dólares, eres responsable del 20% de todos los costos. ¿Entiendes? El 20% de todos los costos. Por eso no es buena idea quedarse solamente con esta tarjeta. Ahora, ¿a qué otra cosa estás expuesto si solamente te quedas con esa tarjeta azul rojiblanca? Digamos que quieres hacerte un examen de próstata, un mamograma, lo que sea. Y Medicare le dice al doctor, ¿sabe qué, doctor? Esa consulta, usted normalmente tiene que cobrar $500 dólares. Perdón, vamos a decir $100 dólares para redondear, $100 dólares. Hay doctores que dicen, bueno, está bien, yo me voy a tener a lo que dice Medicare. Yo voy a cobrar $100 dólares por esa consulta. Es un ejemplo, ¿sí? Pero hay doctores que siendo parte de Medicare se toman la libertad de cobrar 15% más del costo establecido, ¿sí? Del pacto, del costo establecido por Medicare. Entonces, los doctores cobran en vez de $100, $115 dólares. Eso extra se llama los cargos extra. Cargos extra. ¿De acuerdo? Entonces, hay doctores que se tienen el, se toman la libertad de cobrar hasta 15% más. Esto casi nunca pasa, ¿de acuerdo? Pero vale la pena mencionarlo. Casi nunca pasa, pero vale la pena mencionarlo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo entra a trabajar el Medigap? El Medigap plan G lo que te dice es lo siguiente. Entonces, tú, si tú tomas el Medigap, ¿sí? Si tú pagas esta mensualidad, nosotros vamos a eliminar tu costo de hospitalización. Vamos a eliminar este 20% y vamos a eliminar este 15%. Es decir, si tú pagas tu Medicare y tu Medigap, la única responsabilidad que tú tienes va a ser los $240 dólares. Es decir, te va a llegar una factura de, ¿cómo se llama? De 50 dólares, de, te va a llegar una factura de $40 dólares y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Y cuando estas facturas sumen $240 dólares, ¿de acuerdo? De ahí en adelante tú tienes 100% de cobertura, ¿sí? Esta es tu única responsabilidad, $240 dólares durante el año en facturas. No la mensualidad, es algo que tú vas a pagar, vas a pagar tú tu mensualidad, ¿no? Pero tú vas a recibir facturas, voy a pagar $50 aquí, el otro me $40, ¿no? Y cuando esas facturas sumen $240 dólares, una vez que llega a $240 dólares, tienes 100% de cobertura, Dios no quiera algo suceda, que es una operación que va a costar $400,000, tienes 100% de cobertura porque ya cumpliste con tu deducido, ¿de acuerdo? Entonces, y obviamente si tienes el Medigap, también, ¿cómo se llama? Tienes una parte D, ¿verdad? Que también tiene un costo, ¿sí? Y pues obviamente si tú necesitas cobertura dental, también tendrías que tomar cobertura dental, de visión y de oídos, ¿de acuerdo? Ahora, así es como funciona el plan G. Ahora, el plan N es exactamente la misma cobertura, solo con una variación. Si tú te vas con el plan N, también te va a cubrir tu costo de hospitalización al 100%, ¿sí? También te va a eliminar este 20%, ¿sí? Y lo único que tú vas, lo único que no va a cubrir es estos $240 dólares, ¿verdad? O sea, tú también vas a ser responsable de las facturas N1, así vamos a ponerlos en términos matemáticos. ¿Sí? Tú también eres responsable de los $240, ¿de acuerdo? Lo único que no se hace responsable del plan N es este 15% de cargos extras, ¿de acuerdo? Pero te digo, esto raramente pasa. 15%, ¿sí? Esa es la diferencia, una de las diferencias del plan N, es exactamente la misma cobertura, ¿sí? La única diferencia es que ellos no, el plan N no se va a ser responsable del 15% extra, ¿sí? Ahora, hay otra cosa. Otra diferencia entre el plan G y el plan N es que el plan N cuesta, la mensualidad es menor, ¿sí? Te dicen, mira, si tú te pasas con el plan N, con el plan G vas a pagar cierta cantidad de dinero, mensual, ¿verdad? Pero con el plan N tu mensualidad va a ser más, más, este, más cómoda. La única condición es de que una vez que tú llegues a tus $240, tú vas a tener 100% de cobertura, ¿sí? Pero cuando tú llegues a tus $240, tú vas a pagar solo $20 por visita al doctor o especialista y en caso de una emergencia que tengas que entrar por emergencia, vas a pagar $50, ¿sí? Pero la cobertura es exactamente la misma, ¿sí? Acá también vas a necesitar, esto es medicinas, medicinas, ¿sí? Y esto es plan dental, ¿de acuerdo? Entonces, la única diferencia entre el plan G y el plan N son los costos más, no la cobertura, ¿sí? La diferencia es que en el plan G, una vez que tú llegues a tus $240 de deducible, de ahí en adelante tienes 100% de cobertura. La diferencia entre el plan N y el plan G es que una vez que tú llegues a los $240 de cobertura, vas a tener 100%, sin embargo, el plan N tiene una mensualidad menor a cambio de que tú gastes $20 cada vez que visitas al doctor y $50 con la visita al especialista. Después de eso, la cobertura es exactamente la misma, ¿sí? Ahora, Walter, ¿cuál es mejor? Mucha gente, y yo te voy a decir algo, estos planes, mucha gente, muchos agentes asustan a los clientes diciéndoles el plan G es mucho mejor porque el plan N no cubre el 15% de cargos extras. Y te voy a decir lo siguiente, eso es una mentira. ¿Por qué? Porque esto pasa raramente, raramente. O sea, a mí nunca me ha pasado que un cliente venga a quejarse por los cargos extras porque esto sucede cuando hay prácticas privadas o de repente en zonas remotas donde tienes que manejar 30, 40 kilómetros para ver un doctor. Podría esperarse esto, pero por lo general esto no pasa, ¿sí? Hay más gente pasándose del plan G al plan N que solicitando plan G. Eso es, en mi experiencia, ofreciendo y ayudando a clientes con este producto, ¿de acuerdo? Así que esa es la comparación entre el plan G y el plan N. Vamos a seguir hablando y desarrollando este tema durante el transcurso del año. Sin embargo, pues yo te dejo con este tutorial. Así que cualquier duda o consulta, no te olvides de llamarnos, marcarnos a nuestro 1-800. La consulta es totalmente gratis y necesitas a gente con mucho gusto. Nuestro equipo y yo y mi equipo vamos a asistirte en cualquier cosa que necesites. Dios te bendiga, cuídate bastante y pues no te olvides de suscribirte. Adiós. 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 Déjame recordar. Gracias.